hola qué tal paisanos y paisanas te saludo a tu amigo el yardero macabrón y el compa y compa basilio bueno pues aquí andamos como en el vídeo hace dos vídeos les enseñé que andaba en el rancho pues aquí andamos otra vez venimos a trabajar en las cajas que estamos haciendo estas son las cajas que estamos haciendo y ya tenemos la mayoría ya del jale ya está construido como pueden ver ya las cajitas ya están armadas sólo necesitábamos consultar con la arquitecta cómo hacer las tapas entonces el problema aquí que había era de que no no este no abría la tapa cuando se tenía que poner aquí la tabla estas que van arriba bueno aquí les enseño mejor esa tabla cuando éste se tenía que atornillar esta última la tapa no abría entonces la solución que me dio la arquitecta pues fue ésta de agregarle un pedazo a cada travesaño y la tila y la este y la tabla pues va a levantar entonces pues se me hizo una posibilidad buena idea porque así no tenemos que desarmar nada simplemente agregar la tabla y y éste y esto esta hoja de cómo se llamar ni sé cómo se llaman pero 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 este plástico es para que no caiga este tanto el agua entonces esto en el modelo anterior esta madre iba por abajo pero es el otro día pues me dijo que ahora ya no que ahora va por arriba y encima las tablas a ver cómo queda esta madre pero esperemos que quede bien y pues aquí vamos a andar chambeando el compa vacilo y yo aquí en el calor cómo siente el calor maestro pues ya ando sudando y no he hecho nada verdad yo también yo también ando este todavía madreado de labios y pueden ver yo pensé que ya se me había quitado al otro día este ya amaneció ya bien normal pero empezó a salir como un grano y ya se me está acostrando y bueno pues entonces este paisanos al rato le vamos dando más detalles de los avances y mostrando un poco más de este bonito paisaje de aquí de oxbow del rancho donde estamos trabajando nos vemos al rato ya seguiremos informando simón simón Bueno paisanos, pues acabamos de ser interrumpidos Nos acaban de correr, estamos empacando todo Porque una señora se paró en su carro Y me dijo que teníamos 15 o 20 minutos para salir Porque aquí dicen que no permiten que sus trabajadores trabajen en el calor Entonces me preguntó que hasta qué hora estábamos pensados irnos Yo le dije que como hasta las 5 Y me dijo, no sabes que, tienen que irse porque aquí no se ha permitido eso Y pues ni modo, son como las 2 y media de la tarde Y estamos empacando todo Tenemos 15 minutos para irnos Y irnos a echarnos un chapuzón al lago mejor Así que dejen rapidito, aquí les muestro el avance que hicimos, casi nada Pero ya es algo, ¿por qué? Porque prácticamente una es como la de práctica Y ya más o menos la encontramos Aquí están las hojas cortadas ya ¿Aquí están en el otro lado? Sí, ya los metí Y aquí están ya estas, las tablas ya medida, la tapa Ya nada más para cortarse, atornillarse Y pues ya para la otra ya va a ser un poquito más Digámoslo así, más fácil Ya mañana pues seguimos Pues bueno amigos, ya que no grabamos casi nada Va a ser un video nada más de 2-3 minutos Pues vamos a completarlo ¿Con qué se le ocurre maestro? A ver, ¿qué le parece maestro? Si investigamos temperaturas de otros lugares A ver, vamos a investigar temperaturas de otros lugares con la ayuda de... De Alexa De Alexa De Alexa, vamos a buscar De Alexa, a ver, vamos a buscar A ver, este... Yo soy de por allá de Acapulco A ver, vamos a empezar por Acapulco Ok ¿A cuánto está en Acapulco maestro? La ola de calor ahorita Alexa, ¿a qué temperatura está Acapulco Guerrero? En este momento en Acapulco, México Hace 87 grados Fahrenheit Ah, 87 Esta noche se esperan mínimas de 77 grados ¡Órale, 87! Bueno, pa' Pa' tomarle referencia Aquí ahorita estamos a 92 ¿Sí, no? Alexa, ¿a qué temperatura estamos actualmente? En este momento Hace 91 grados Fahrenheit Esta noche se esperan mínimas de 67 grados Ok Ah, 91, ok 91 grados A ver, ¿qué otro lugar, maestro, que se le haga muy caliente? Turicato, por ejemplo, allá de donde soy yo De mi rancho A ver, ponga, vamos a ver Alexa, ¿a qué temperatura está Turicato, Michoacán? En este momento en Turicato, México Hace 87 grados Fahrenheit Esta noche se esperan mínimas de 66 grados Pues sí, está haciendo calor también A ver, ¿de dónde yo soy, Cacalutla? Vamos a ver cuánto está en mi pueblo, allá en México Alexa, ¿a qué temperatura está Cacalutla, Guerrero? En este momento en Guerrero, México Hace 82 grados Fahrenheit Esta noche se esperan mínimas de 63 grados Esta noche se esperan mínimas de 63 grados Toda la zona de tierra caliente también está igual de caliente más o menos que aquí Pues aquí está haciendo mucho calor De hecho, nos corrieron del rancho porque Por eso, no dejaban a sus trabajadores Trabajar tanto en el sol Y pues la diferencia, diría yo, es que allá uno está acostumbrado a tener esos climas, esos calores Pero aquí no Aquí llega ahorita como estamos ahorita y ya nos andamos muriendo, deshidratando Y pues ni se trabaja, imagínense Sí, incluso hay una alerta por altas temperaturas ahorita en el estado de Washington Y hace ratito investigamos en Mosses Lake ¿A qué temperatura está? Está, rebasa las tres cifras Dice que es 103 103 grados Ahorita Mañana va a estar a 106 Y el jueves va a estar a 110 grados Y bueno amigos, estos fueron los pronósticos Del tiempo Con el Yardero Macabrón Y el compa Basilio Pero vamos a preguntarle al Yardero Macabrón ¿Cómo va con su canción? ¿Qué es lo que va a cantar? Oh, vamos, es cierto El domingo en el supermercado Sí, es cierto Pues este, estoy pensando No he practicado, eh Porque necesito practicar Ya tiene mucho que no Es mucho repertorio el que tiene Por eso no se ha decidido de cuál va a cantar Tiene mucho que no practico con la guitarra Así que tengo los dedos engarrotados Pero estoy pensando Ah, no, pues es que si les digo Yo siento que ya van a saber Bueno Que se mantenga como en incógnita Va a ser una sorpresa Pero Sí, es una canción Lo vamos a grabar Lo vamos a subir de todos modos Para que vean Los Simón ¿Cómo se dice? El talento del Yardero Macabrón En la música Simón, va a ser mi debut Artístico Chance Y me aviento unas dos o tres canciones El reto era de una Le voy a decir ¿Por qué? Porque la primera va a ser para afinar Ah, bueno La primera va a ser para ir Como en los tiros Sí, había una de Práctica Sí Entonces Ya la segunda Se va a escuchar más o menos Ya la tercera Yo creo ya Le voy a pegar bien a los tonos Porque La tonta yo no sé Yo voy a llevar mi sombrero Para ponerlo ahí A ver si le echan una moneda Ándale Una cora siquiera Es lo que pensaba Poner ahí algo Para ver si me ponía moneda Chance Y sale para los tamales Ándale Ojalá Ojalá Chance Chance Pero ya veremos Ya veremos Tense pendiente de ese video Este Lo vamos a grabar hasta el domingo Chance Salga para el lunes O el próximo martes Así que Esténse muy pendientes De los videos Paisanos Bueno pues ya Los dejamos Ya no tenemos Con esto nos despedimos Me voy a llevar al yardero A jugar fútbol Yo sé que no le gusta Pero Me lo voy a llevar Maestro no me gusta No maestro Yo Yo soy como Ronaldinho Me lo voy a llevar al gimnasio Nunca quiere ir Dice que Eso es para Para Gente fresa Y que Gente que Que no trabaja Y dice que Él Quema más calorías En su trabajo La neta Pero Ahí se ven las calorías Que trae Y la pasa No pues Es que yo le echo Más de las que De las que Quemo Por eso Pues ya ves En la mañana Con eso Nos despedimos Esténse al pendiente El domingo A las 10 de la mañana Aproximadamente Por ahí Vamos a Estar grabando El video De la apuesta Bueno El reto Que perdió El yardero Así es Para los que No han visto Ese video Véanse El video Anterior Y ahí van a ver El reto Que hicimos Con Basilio Y Pues yo el fin Ganaba Sí Sí Pues sí Oh es que dice Que él Este Ya tenía práctica Y pues Por eso Me ganó Pues maestro A mí me gusta A mí me gusta Disparar A ver 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 Pues bueno Paisanos Ahí nos vemos Se despide su amigo El yardero macabrón Y el compa Basilio Hasta la próxima Nos vemos Chao Chao ¿Por qué verga pues?